Mito número uno, ¿puedes levantar el auto como en las películas de Rápidos y Furiosos? Es hora de comprobar el mito, tenemos al poderoso, el tren viene en camino, ¿qué creen que va a pasar? Escuchen ese motor en 3, 2, 1, ¡vamos Franklin! El auto va a pasar ahora mismo por las vías del tren y... ¡listo! Así es, este mito es completamente verdadero. ¿Puedes abrir Hulk a impactos de un helicóptero? Sí, así es, estamos con Hulk, tenemos 6 estrellas, esto quiere decir que van a venir helicópteros, van a venir militares y yo no tengo que hacer prácticamente nada, simplemente estar aquí esperando mi momento, esperando que lleguen helicópteros, que lleguen los militares. Bueno, intentar sobrevivir el máximo tiempo posible. Todo está muy tranquilo, todo está muy normal, vamos a empezar a hacer un poco aquí de movimiento para que vengan rápido, para que digan necesitamos llegar, necesitamos terminar con ese Hulk. Ahí vienen, ahí vienen los helicópteros. ¿Y qué es eso? ¿Un tanque? Tenemos militares muy preparados y no le están haciendo absolutamente ningún daño a Hulk. Entonces yo creo que este mito es completamente... ¿Vieron eso? ¿Lo mandé a volar? Así es, este mito es completamente verdadero. Mito número 3, ¿puedes reventar algunos autos y salir caminando? Para este mito tengo que colocar uno por aquí, otro por allá, otro por aquí y otro por aquí. Sí, así es, tal cual, tenemos que comprobar si estos autos al momento de reventar acabarían con nosotros o nos dejarían completamente vivos como lo vimos hace unos instantes. Yo creo que muy probable es que voy a terminar el hospital. Pero bueno, nunca es tarde para comprobar un mito. ¡Oh! ¡No puede ser! El mito ha resultado cierto. No mueres, no te pasa prácticamente nada. Este mito es completamente real. Mito número 4, ¿puedes convertirte en un zombie como en The Walking Dead? Sí, así es, vengo caminando tranquilamente por aquí y la ciudad se acaba de rellenar de zombies. Yo estoy muy sano, o sea, yo estoy muy sanito. Yo me acabo de bañar el día de hoy, pero lamentablemente para la ciencia tenemos que hacer un experimento. Tenemos que comprobar algo el día de hoy y es simplemente dejarme morder por un zombie y ver si realmente en GTA V te conviertes en uno de ellos. Pero la verdad es que no me gustaría que eso pasara. No puede ser, me está siguiendo una multitud de zombies y hay una multitud más por acá. Ok, ni modo, ha llegado mi momento. Es momento de comprobar este mito. Vamos a ver, me muerden. ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡No! 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 Franklin se ha convertido en un zombie. Así es, Franklin es un zombie y ahora lo voy a comprobar comiéndome a esta persona, ¿no? ¡Vean allá! ¡Vean la carretera como está infestada de zombies! ¡Cómo están chocando autos! ¡Y me acabo de comer a un zombie! ¡No, Franklin! ¿Qué hiciste? ¡Oh, no! Este mito es completamente verdadero. Mito número 5. ¿Puedes utilizar los poderes de Harry Potter? Un buen clima, un buen día, muchas personas, personas guapas, personas muy, muy guapas. Y luego estoy yo, ¿no? Hermoso, claro que sí. Y ahora mismo lo que venimos a hacer realmente es utilizar la vara de Harry Potter. Y ya veo un cantante, ¿no? Veo un señor cantante que vamos a utilizar la varita mágica contra él, ¿no? Aquí está, vean esto. Tengo la varita mágica de Harry Potter. Ha sido un problema conseguirla, pero la tengo. Y el mito se podrá completar ahora mismo. Vamos a ver, en 3, 2, 1... ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Acabo de lanzar un hechizo y el músico se ha salvado. Señor, no. Era para convertirlo en una hermosa mariposa. ¡No, señor! De la música, no puede ser. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ey, no corran! Tengo que probar mis poderes aún. No puede ser porque corre la gente. A ver. ¡Leviosa! Bueno, no, no funcionan mis poderes, rayos. Solamente veo una estela gigante de luz. ¡Es el momento, es el momento! ¡Sapus limiuglum bambru! A ver, vamos a ver. ¡No! ¡No se convirtió en un sapo, no! Bueno, creo que soy el peor hechicero de la historia. ¡Leviosa! ¡No, sí, sigue pasando lo mismo! ¡Esperen, esperen! ¡Último hechizo! ¡Último hechizo! ¡Humley, juleen! ¡Eh, no! ¡Ey, no corran! ¡Último hechizo! ¡Último hechizo, por favor! ¡Soy muy bueno, soy muy bueno! ¡Millonario! ¡No! 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 Ah, bueno, yo sí me hice millonario. Vean, 12 dólares. ¡Perfecto! ¡Soy un capo de la magia! Y sí, este mito es completamente... ¡Verdadero! ¡Mito número 6! ¿Puedes cruzar el mar como Flash? ¡No lo sé, crack! ¡Dime tú qué comiste el día de hoy! Bueno, yo comí una hamburguesa, así que ahora es el momento de probar si puedo correr por el mar siendo Flash. Y, afirmativo, Flash es inalcanzable y es demasiado rápido para caer en el agua. ¿Será que si me detengo, me hundiré? Vamos a comprobarlo. ¡No! Al parecer no me voy a hundir siendo Flash, pero lo que sí puedo hacer es correr sumamente rápido por el agua. Y sí, este mito tiene algo que decirles. Y es que es completamente... ¡Verdadero! ¿Puedes sobrevivir como en la escena de Titanic? Ok, el Tito Franklin ya está en el agua. Como pueden ver, la puerta se está moviendo simulando como si hubiera una marea. Y es momento de subirme, ¿no? Vamos a ver si puedo sobrevivir. Vamos a subirnos a la puerta, ¿no? Para ver si esto es completamente real. Ok, esto en la puerta se está moviendo como si fuera realmente la escena del Titanic, ¿saben? Y hasta el momento esto ha salido muy bien, pero si se dieron cuenta, había otra persona. Así que es momento de comprobar si los dos podríamos sobrevivir en una puerta en el mar. Bueno, en este caso en una piscina. Bueno, ha llegado una señorita que está justamente detrás de mí, la cual me ayudará a comprobar este mito. Vamos a ver qué tan bien sale, ¿no? En este momento algo muy épico ha pasado y es que... Ya lo vieron, bueno, ya lo vieron. Estamos los dos en la tabla, estamos sobreviviendo. Y a ver si la empujo, ¿será que puedo sobrevivir yo y ella no? ¡No, señorita! Bueno, sí, puede sobrevivir. Así que este mito es completamente verdadero. Mito número 8, ¿puedes detener el metro como Spider-Man? Como saben, resolviendo mitos número 1 de películas, lo comprobamos en el tren de GTA V y no lo logramos. Así que el día de hoy lo vamos a comprobar, pero en el metro. En el metro de la ciudad, así es. Puede que esto salga completamente bien o completamente mal, debido a que esto es más pequeño, es más liviano y creo que podría resultar bastante bien. Ahora simplemente estamos esperando y en el momento que venga, intentar detenerlo. Yo no hice nada, Spider-Man se enoja a veces solito. Y ahí viene el metro, esto se va a poner demasiado épico. ¿Creen que lo voy a detener? Comenta si crees que Spider-Man va a detener el metro. Me voy a poner en mi posición, que es justamente aquí. Vamos a intentarlo. 3, 2, 1... ¡Vamos ahora mismo! ¡Voy perfecto! ¿Hemos detenido el metro? ¿En serio? A ver, voy a adelantarme un poquito. Hasta este punto hemos logrado detener el metro. Bueno, ahí viene, ¿no? Creo que se detuvo porque iba a levantar gente. Ok, bueno, yo me voy a poner aquí. Me voy a poner en posición para detenerlo una vez venga. Y bueno, yo estoy ahí al fondo. Recuerda comprar mis camisetas ahora mismo al link en la descripción. Adquiere las tuyas, 10% de descuento. ¿A dónde vas, trenecito? Es tu momento de detenerte. Vamos a ver si lo logramos. Imposible, hasta este momento no ha funcionado. Vamos corriendo hasta este punto y... ¡Woo! Ahora sí, vamos a detener el tren con todo el poder. Lanzamos un montón de telarañas. Eh... No... Este mito es completamente falso. No puedo detenerlo a pesar de todo lo que haga. Es imposible. Así que este mito, 100%, no importa el tren, es completamente falso. Sí, así es, tal cual. Número 9. ¿Puedes volar la bicicleta como It? Bueno, bueno, así que digas volar, volar como It. Y salir volando como un cohete disparado en un misil. Y tener elegido a la luna. Bueno, la verdad es que probablemente... Sí, sí, porque soy un capo. Y Franklin es un capillo. Así que... Yo creo que podríamos lograr esta gran hazaña, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto es en 3... 2... 1... ¡Vamos, Frank! Y a ver, para comprobar esto, si es completamente cierto o completamente falso, he colocado una pequeña rampa, la cual me ayudará a saltar un poco, ¿saben? Para poder agarrar un poco de impulso. Vamos a ver si es lo necesario para ver si podemos volar. Nunca hay que rendirnos un intento más. Claro que sí se puede. Vamos a ver. Oh, sí. ¿Qué está pasando? Hola. Hola, hola, hola. ¡Wow! Agarramos vuelo. Nos vamos hasta el cielo. Y no sé qué se ocurrió. ¡No! Fue muy bonito mientras duró... ¡Bum! Así es. Al parecer, en el tercer intento, esto resultó muy bien, pero a la vez muy mal. Así que este mito decides tú. Si es verdadero o es falso, coméntalo ahora mismo. Mito número 10. ¿Puedes saltar un edificio como la roca? A ver, yo no soy la roca, pero lo que sí tengo es una súper, súper, súper grúa, la cual me ayudará a cruzar de un edificio a otro, como lo hizo la roca. Y bueno, espero que este video le llegue a la roca, ¿no? Y me mando un saludo porque soy su fan, su fanísimo. Y ahora sí estamos en lo bueno. Tenemos que ir corriendo lo más rápido posible y lanzarnos al edificio. ¿Lo lograremos? La verdad es que no lo sé, no lo sé, la verdad. Por eso lo vamos a intentar ahora mismo. Vamos a probarlo otra vez. Sí, Franklin, por favor, no nos falles. Vamos, por favor, y sí, este mito es completamente verdadero. Hasta aquí los mitos del día de hoy. Si quieres una tercera parte, reviente ese botón de like, suscríbete al canal, compre mis camisas, link en la descripción. Adiós.